que no entiendo y que me imagino habrás escuchado en las últimas horas, ¿no? Hay como que la apuesta de que Paco Gabriel no se va a llevar bien con Matías Almeida y yo me pregunto, ¿y por qué no se van a llevar bien? ¿Y por qué no van a trabajar bien juntos, no? Sí, totalmente de acuerdo y te he escuchado a ti el hablar precisamente de esa situación. Bueno, ¿qué les hace pensar el que va a haber un rompimiento o un pleito o un problema entre Matías Almeida y un servidor? Yo te diría que Matías Almeida es un tipo que ya hizo su historia en Chivas, es un tipo que hizo su historia como futbolista en el fútbol en Europa, en la selección de Argentina, que está más allá del bien y del mal. En lo poco que he hablado con él, créeme que ha sido un diálogo muy positivo, muy positivo, es gente de fútbol, es un tipo, yo lo dije cuando llegó a México, es un tipo que sabe a lo que se dedica, es un tipo, es una gran persona, es un tipo que le hace muy bien al fútbol y con el cual en este momento coincido para trabajar. Honestamente no hemos tenido el tiempo de exponer él, su forma de trabajar, yo la mía, pero con lo poco que hemos hablado yo te garantizo que vamos a trabajar muy bien. Para mí es un honor trabajar al lado de un señor como Matías Almeida, necesito de la ayuda de él y de su cuerpo técnico como de la ayuda de todos los futbolistas del primer equipo para que juntos podamos conseguir los objetivos que impliquen y que representan ponerse la playera y tener el escudo de Chivas en el corazón.